Desde el inicio de la pandemia, el Vaticano apoya a países en donde el paso del coronavirus ha sido más desgarrador. Para hacerlo, el Papa creó la Comisión Vaticana COVID-19, que depende del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Su prefecto ha denunciado que mientras se dedican grandes sumas de dinero a gastos militares, las víctimas de los conflictos son desproporcionadamente afectadas por la crisis. Por eso, han aumentado las solicitudes de ayuda desde países como Yemen. Hacer que la olla llegue a una zona de conflicto es siempre un desafío. Y no es solo Yemen. Es en otros lugares, en Brasil y Venezuela, y en otros países donde la necesidad de ayuda nos llama a intervenir. Pero la intervención en sí misma se hace difícil por la situación del conflicto. El Cardenal celebró que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara un alto al fuego global. Dice que no podemos luchar contra la pandemia si estamos luchando o preparándonos para luchar unos contra otros. Concretamente, para restaurar la paz, la Iglesia puede ayudar de distintas formas. Por ejemplo, en las iglesias locales hay organismos que apoyamos desde nuestro Dicasterio, como Comisiones de Paz y Caritas Internacionales. El Cardenal dice que sin seguridad las respuestas a la pandemia no están completas y que sin un control de las armas es imposible garantizar la seguridad, una cuestión central de la mesa de trabajo. Hemos profundizado en la cuestión de la violencia en general, desde la violencia doméstica hasta la violencia entre Estados, o también cuestiones relacionadas con la estabilidad nuclear. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo ha detectado un aumento del gasto militar. Solo en 2019, el gasto mundial militar fue de 1.917.000 millones de dólares, una cifra que equivale a 300 veces el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud.